Bénico, excéntrico, mi flor de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi Mini-mi, mini-mi, al lado un chocosil A las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siente la poderosa Mi súper bañada en oro, bien placosa Tiempo muy atrás, cuidando la zona Los radios sonando, pendiente de cualquier cosa Oscuros los vidrios, de las trocanqueando Para ver una plebe, ya ando enamorando Deseando, deseando llevarla pa'l cuarto Disculpe, comando, cantario ocupado Me aroma a las morras, me las vuelve locas Les lavo el perfume oloroso a todas horas Les gusta mi esclava de oro, color rosa Reloj diamantado que me marca la hora Y así suena, vean Martínez Hey, sí, sí, sí Fluesita egocéntrica, mamonchita me gusta Seré seria con todos, conmigo disimulas Disimula, disimula que este chacal te gusta Miras mis tatuajes y hasta más te engulas Te gusta este vago, tú no tienes la culpa Lo que apunto le pego y te apunte disculpa Tú ya no te aguantes, ven, solo disfruta Solo no te espantes cuando mires mi fusca Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi Mini-mi, mini-mi, a la doncho fusil A las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siempre la poderosa Mi super bañada en oro, bien placosa Un convoy atrás, cuidando la zona Los radios sonando pendiente de cualquier cosa Para ti, para ti Mini-mi, mini-mi Ni-mi, ti, mi Ni-mi, mini-mi Ni Ni